Vamos de atrás la senda gloriosa que el maestro Lenín atravó y la mano fuerte y vigorosa empujando el martillo y la hoz libertemos nuestros compañeros que el fascismo enlarcártelo y con ellos unidos luchemos por la revolución y elevando con el grito de guerra la unión, la unión, la unión Si luchamos unidos logrado nuestro triunfo rotundo será y el fascismo asesino aterrado el paso se hará la unión de armas nuestro letario se le terminará El octopre final se acerca ya El triunfo la dará la unión al fascismo que fina flacará al grito de revolución El triunfo la dará la unión El triunfo la dará la unión El triunfo la dará la unión Gracias.